Hola, soy Pepa Cobos y este es un nuevo capítulo de Mac para Todos. En esta ocasión vamos con la segunda parte del capítulo sobre Pages. Y vamos a abrir directamente Pages, que lo tengo aquí. Vamos a crear un nuevo documento y este nuevo documento lo vamos a crear en blanco. Bien, cosas varias que quiero enseñarte. Primero, que se quedaron en el tintero en el último capítulo y luego novedades importantes que hay en esta versión de Pages. Voy para ello a entrar a Documento y voy a decir que este documento es de disposición de página y no un documento de texto. Si no sabes de qué te estoy hablando, vuelve otra vez al capítulo anterior, que era el capítulo 218, para ver exactamente qué es lo que vimos. Pero básicamente lo que he hecho ha sido decirle que no ponga texto en la página y que yo le diré dónde quiero que vaya el texto. Bien, no te comenté la otra vez, y es importante que lo sepas, que en esta nueva versión de Pages las figuras hasta ahora eran estas, estas figuras que eran las que estábamos acostumbrados, pero ahora nos han puesto muchas más, es decir, podemos elegir comida, lugares, transporte, dentro de lugares, podemos poner países del mundo, podemos poner lo que nos dé la gana. Si yo hago así, puedo ampliarlo, reducirlo, exactamente igual que una figura normal y corriente y puedo, si me voy a formato, decir que le quiero cambiar el color o simplemente decirle que no quiero que ponga relleno y que el borde quiero que sea una línea de color negro de 0.75 y puedo utilizar la figura como quiera. Esto no deja de ser anecdótico, es simplemente para que sepas que se puede hacer, incluso puedes darle aquí arriba al lápiz y dibujas clic, 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 clic y pone aquí debajo de fijas, haz clic para dibujar líneas rectas y arrastra para dibujar líneas curvas. O sea, si yo hago clic, me hace la recta y si arrastro, aquí, ves, arrastro este punto, me hace líneas curvas, clic y arrastro y me hace curvas. Te recuerdo que esto que estás viendo es solo una parte del episodio completo. Los usuarios Premium tienen acceso a todo el contenido de todos los episodios. Puedes probar gratis durante dos días sin ningún compromiso y conseguir acceso a todos los capítulos de Mac para Todos. Solamente tienes que entrar en macparatodos.es barra prueba. Recuerda, macparatodos.es barra prueba. ¡Gracias!